Le mandamos saludos a la gente de Las Quintas, pero hoy vamos a estar aquí con la actualidad de Argentino Juvenil. Hola, Pato, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Bien, ¿me escuchás bien? Sí, sí, perfecto. Bueno, como les pregunto siempre a todas las personas que entrevisto, primero preguntarles cómo llevan la cuarentena. ¿Cómo la llevas vos? ¿Son muchos días ya? ¿Cuál es tu actualidad? ¿Cuál es tu día a día? Sí, la verdad que sí, ya un poco cansada, muchos días. Yo, bueno, primero estuve casi dos meses aislado como todos, pero bueno, poco a poco empecé a trabajar, así que estoy trabajando todas las tardes, así que se me hace un poco más llevadero, por decirlo de alguna manera, no es tan monótono de estar todo el día dentro de casa. Pero bueno, sí, es difícil. Bien, y contame también esto del curso de dirigentes, que fuera del micrófono me contaste qué estás haciendo, empezó hace poquito, que organiza Consultora BBS junto con la Liga, un poco para ir conociendo esta función, pero bueno, ¿cómo la venís llevando y cómo fue el comienzo? Sí, sí, ya tuvimos dos clases del curso. Yo el año pasado ya me quedé con ganas de hacerlo, que bueno, el año pasado creo que eran los viernes, y yo, bueno, con un poco el femenino del club nuestro, y después con el viaje de Las Bonitas yo no lo pude hacer. Así que bueno, aproveché esta cuarentena, que no hay tanta actividad afuera de campo, y lo pude hacer. Así que ya damos dos clases, y la verdad está muy bueno, muy interesante. Bien, bueno, contanos un poquito primero de cómo la venís llevando vos con este nuevo rol, que de a poquito ya, bueno, va llevando un tiempo en el juve, te fuiste metiendo de a poco, pero bueno, ¿cómo te considerás hoy, y cuánto te gusta, me imagino, ya esta función que estás ejerciendo? Sí, la verdad me gusta, me gusta un montón, me gusta un montón, yo creo que por eso siento como que no tengo límites. Poco a poco me fui metiendo, empecé como mamá, como muchos, llevando a los hijos a entrenar, en mi caso eran a Franco y a Jimena, a fútbol, y empecé a meterme más que nada en lo que es el tema del fútbol femenino, y después, bueno, meterme todo en el club general, en lo global. Así que ya a partir del año pasado, en noviembre, ya soy parte ahora de la nueva comisión, de lo que es toda la sede, de todo el club, y así, no, bien, bien, es una locura linda, una locura linda. Así que me gusta mucho, me encanta a mí, yo siempre estuve, me piden algo de lo social. Cuando los niños eran chiquititos, estaba en lo que era la cooperadora del jardín, después estuve en la comunidad guía scout, fui guía, hice los cursos para tener a las chicas a cargo, así que bueno, y después era en el fútbol. Así que me gusta mucho todo esto. Bien, argentino juvenil, por algo en especial, sos de la zona, tenías algún contacto, ¿por qué el Juve? ¿Y desde qué año? Porque bueno, me decías que empezaste como mamá, no sé si ya ahí en el club o en algún otro club, y bueno, más o menos, ¿en qué año estamos hablando? Si fue hace bastante, si fue hace poquito. El club entré hace cinco años, porque Jimena, era más que nada Jimena la que quería jugar al fútbol, y en el Juve empezaba un fútbol porque tenían que tener, para poder entrenar, tenían que tener diez años. Así que Jimena esperó a tener los diez años, y la acompañé, teníamos la canchita donde entrenaban, que es la canchita de siete nuestra ahora, me quedaba a mí a cinco cuadras de casa. Así que, por eso es el Juve, y así cumplió quince Jimena, hace cinco años que estoy ya en el Juve. Bien, bueno, viste que hay familias que por ahí no están muy de acuerdo con que las nenas hagan fútbol, eso por suerte va cambiando, vos no tuviste problema, y siempre te pareció una actividad tanto para los nenes como para las nenas, o te costó aceptarlo, ¿cómo viviste eso? Y si ves que es así, que por ahí otras madres y otros padres también les ha costado más. Sí, obviamente, obviamente, hay muchos que les cuesta, no es mi caso, yo en mi caso siempre la acompañé, lo que quiso hacer, no tuve ningún problema, incluso el papá de Jimena tampoco tuvo problema en que ella hiciera fútbol, pero bueno, sí, sí, yo sé por estar dentro que hay algunos papás que no aceptan, me ha pasado por ahí cuando, acompañándolo a Franco, que Franco es dos años más chico que Jimena, acompañándolo también en los entrenamientos, y hablar con mamás. Entonces yo, obviamente, yo siempre incentivé para el femenino que vengan las nenas a entrenar, a veces yo y me dicen, no, pero hay que convencer al papá, el papá no quiere empezar algunos, pero yo creo que poco a poco ya esa brecha ya se va rompiendo y están aceptando, ya que el fútbol es para cualquier persona que lo quiera practicar, no es masculino. Bien, te tocó ahí militarla un poco en la tribuna, primero con los padres, con las madres, y después te fuiste metiendo también como, bueno, como dirigente, pero me imagino que los comienzos ahí fueron un poco con todo eso. Sí, obvio, obvio, primero fui hincha, hincha, cosa brava, ahí estando en la tribuna, pero bueno, sí, sí, después, bueno, obviamente después fue inevitable, yo la conocí a Betty también de otro lugar, con Betty jugábamos al volei, así que a Betty Marina, que también están dentro de la comisión del club, entonces eso también hizo que me arraigara más a lo que es el club. Muy bien, ¿sabés que te llegan algunos mensajes? Te los voy a ir leyendo para que no se nos escapen, también, por ejemplo, Candela Castaña, dice, te amo, Patriz Ogenia, bueno, también está por ahí Juli Sampaoli, a quien le mandamos un gran abrazo, también Vicky Maugheri, que anda por ahí saludando, dice, te quiero, hola, Pri, te quiero. Bueno, y también Lore Díaz, que dice, sí, arduo trabajo, amiga, te quiero fuerte, me imagino que te hiciste también muchas amigas en el club, porque veo que hay varias mujeres, bueno, comenzando por Betty, que es un gran ejemplo por ahí, para las que están viniendo, pero vos también lo estás haciendo, y todas las chicas que hay, contanos un poco ese vínculo que formaron, que charlan, y si se da esto de, bueno, de la liga, que siempre fue un ambiente machista, y esto de que las mujeres se estén empezando a meter. Sí, la verdad que sí, te vamos ganando, vamos ganando espacio poco a poco, y la verdad que está buenísimo, está buenísimo, que podamos tener vos ahora, poder opinar de este, de este deporte tan masculino, tan machista que es, pero bueno, está bueno, está bueno, esa, Lore Díaz, por ejemplo, ella me costó cabeza dura, pero es mi mano derecha, así que, con ella también, con ella llevamos adelante lo que es el fútbol femenino del Juve, así que no, genial, y después, bueno, mi prima, obviamente yo mi prima la adoro, a Vicky, y encontrarnos en la cancha, compartir la misma pasión es un lujo, me encanta. Bien, a mí me dijeron que, bueno, que cuando estaba Betty, de a poquito te fue delegando alguna de sus funciones, y no fue solo en Argentino Juvenil, sino que también fue en la selección femenina, y que un poco, al principio, te emocionaba que ella te elija para hacer estas distintas funciones, contame si es así, cómo fue, primero en Argentino Juvenil, donde hiciste, vamos a decir, tus primeras armas, y después, ya pasar a la selección, que bueno, también es una gran responsabilidad. Sí, bueno, como te dije, yo a Betty la conocía de antes, entonces ya la confianza ya la teníamos, y cuando fui metiéndome en lo que es el fútbol femenino, empecé por eso, empecé a cobrar unas cuotas, después venían y me pedían un par de medias, indumentaria del club, entonces empecé a vender también, a ocuparme yo de eso, y después, bueno, todo el tema esto del país, cómo fue creciendo, todo este problema económico, Betty hizo que tuvo que quedarse mucho más en lo que es el tema de su negocio, de su salida laboral, entonces no estaba tan presente ella, entonces como que me fue delegando cosas a mí, es al día de hoy que soy la responsable del club de cobrar cuotas, de tener todo lo que es la indumentaria del club, y después, bueno, y después cuando me presentó, bueno, yo el año pasado, no, el año pasado, no, ya en el 2018, viajé a La Barría con las chicas, que ahí también fue el pase a la final, ¿Ese fue tu primer viaje? Ese fue mi primer viaje con la selección, sí, siempre la seguí, cuando jugaban acá a DIV, siempre iba a verlas, mientras yo podía iba a verlas, además me acuerdo que terminábamos las jornadas de local, y salíamos corriendo para ir a ver a las chicas a las bonitas, si no, no llegábamos, y después, bueno, el año, ya te digo, en el 2018 viajé con ellas a La Barría, entonces, bueno, me encanta, me encanta todo eso, todo lo que se vive ahí es divino, y después cuando Betty me dijo que ella no iba a poder estar, y que me dejaba miedo en su lugar, bueno, yo no podía creer, me daba igual muchísimo miedo, porque era mucha responsabilidad, gente por ahí que sí las conocía, pero las conocía de vista, y no sabía realmente si iba a poder estar a la altura de todas las cosas que hace Betty, porque vos la escuchás a Betty, y Betty hace un montón de cosas, o en ese momento cuando estaba, cubría un montón de espacio, entonces era un desafío muy grande, así que bueno, creo que me salió bastante bien. Sí, bueno, algo he hablado de ella, te voy a confesar, he hablado con ella, y me dijo, realmente estuvo a la altura de la circunstancia, se estuvo haciendo un gran trabajo, está haciendo un gran trabajo, así que quédate tranquila con eso, bueno, el partido ese con Olavarría, además fue un partidazo, ahí lo están recordando, contanos cómo viviste ese encuentro, que fue tu primera aproximación con la selección, con algunos detalles, pero también cuando Betty te dijo que ibas a viajar ahí, bueno, ahí fue cuando me contó esto de tu emoción, fue así, te puso muy contenta, bueno, que te invite, y que poder empezar a sumarte. Sí, sí, no lo podía creer, y más, después me habían dicho que podía viajar a Mendoza, también, pero no, yo ya estaba trabajando, era muy encima sobre la fecha, y no pude, me quedé con las ganas terribles, terribles, porque yo quería viajar, pero no pude, y a Mendoza, cuando fuimos a Olavarría, estaba buenísimo, no, no, lo que se vive ahí, los nervios que teníamos, porque no entraba la pelota, y después, bueno, el gol que hicieron, no, lo gritamos, estaba con la mamá de Dai, también, me acuerdo, viajó mi tía, también ese día, la mamá de Vicky, así que, éramos unas cuantas barrabrabas ahí. Bien, contanos un poquito, vamos a meternos en la actualidad de Argentino Juvenil, después vamos a volver con las bonitas, y con todo tu, este rol tuyo, ahora en la dirigencia, pero bueno, hubo malas noticias, últimamente, en el Juve, sobre todo, por ejemplo, lo que tiene que ver con robos, que hubo tres seguidos, y ustedes también están empezando a hacer un poco el tema del mantenimiento, arreglar lo que rompieron, ¿cómo viven esa situación? Golpe tras golpe, pero bueno, ustedes siempre poniéndole toda la onda para, bueno, sacar el club adelante, pero me imagino que, bueno, es una situación complicada. Sí, 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 terrible, terrible, y te actualizo, son cuatro robos, porque hace poco, nos entró en la canchita de siete también, también rompieron un candado, la cadena, y también se robaron otro inodoro, o no sé qué pasa en el barrio, parece que los inodoros cotizan muy alto, pero sí, una bronca bárbara, una impotencia, porque no sabemos qué hacer, no sabemos qué hacer, todo lo que hacemos, lo hacemos a pulmón, porque hoy, por hoy nos está cobrando cuotas, así que no hay entrada de dinero, así que es todo, es todo muy difícil, muy difícil, recibimos donaciones, por suerte, gente del barrio que se juntó, donaron pintura, hice una vaquita, nos donaron efectivo, que con eso fuimos haciendo, armando unas jornadas de trabajo, se está pintando, estamos cambiando un poco la cara, pero en eso, entre un fin, por lo general vamos los sábados, entre un fin de semana al otro, cuando fueron a ver cómo estaban las cosas, nos enteramos de vuelta, candado roto, alambrado roto, entonces como que nosotros queríamos hacer un pasito para adelante, y nos hacen dos para atrás, nos robaron las redes de los arcos de 11, las redes del arco de 7, allá en 460, en la ganita de 21, se querían robar toda la red de contención, cuando hay partidos para no se vaya la pelota, no, la verdad que es una bronca, es un dolor muy grande, muy grande que tenemos, porque no sabemos cómo hacer para parar todo eso. Bien, bueno, y me imagino que también esperan una respuesta del municipio, trabajar quizás en conjunto con la liga, y con los otros clubes que también han sufrido robos, no sé que han podido charlar, en algún momento se hizo una reunión por seguridad, que bueno, después quedó un poco en la nada, están tratando de ver ahí un poco, porque ustedes son uno de los clubes más castigados, pero lamentablemente no son el único, así que me imagino que se charla mucho esto, de lo que ya venía pasando, los robos, pero se agravaron mucho también con lo que es la pandemia. Sí, sí, terrible, terrible. Sí, la verdad no sé, yo en la reunión esa que se hizo, yo no estuve, pero sí, la verdad que es muy difícil de poder controlarlo, la verdad no sabemos, creo que nadie tiene, cómo hacer, cómo hacer, nosotros teníamos un sereno, pero con el sereno también hubo robos, así que es muy difícil, encima de nuestro club tenemos la parte donde están los vestuarios, están un poco más alejadas, entonces por ahí a veces si hay movimiento o algo, por ahí desde la calle o por ahí no se ve, o por ahí la gente también tiene miedo, tampoco quiere involucrarse, así que es la verdad que es todo un tema, es todo un tema lo del robo, es muy difícil, muy difícil. Pato, actualizanos si van a seguir haciendo estas jornadas de mantenimiento, de mejoras en el predio, bueno, cuándo se puede acercar la gente, porque me imagino que toda la ayuda, obviamente donaciones de lo que se perdió y de otras cosas vienen bien, pero también si alguien se puede acercar, bueno, contanos qué días lo van a seguir haciendo. Nosotros estamos ya todos los sábados, ahora bueno, particularmente mañana sábado no creo, por las condiciones climáticas, yo todavía no hablé con los chicos encargados, para ver si realmente van a ir igual o no, no creo, porque más que nada lo que está haciendo ahora es todo pintura, sé que había que colocar un portón de una reja que se estaba haciendo, pero ya te digo, eso queda medio más para el lado de la casa, o sea, de la intemperie, así que no creo que vayan a ponerlo mañana, pero si no, estamos yendo todos los sábados, todos los sábados, y si no, bueno, pueden contactarse con la página del club, y evacuar ahí todas las dudas que tengan, de cómo acercar alguna donación, o acercarse a las personas para poder trabajar con nosotros. Muy bien, bueno, otra de las noticias tristes tiene que ver con lo que está pasando con la familia Ramos, que tiene que ver más estrictamente con argentino juvenil, te pregunto la situación respecto a cómo sigue el chico, que también es parte, porque es familiar de gente que está trabajando con ustedes, hermano de Rodri, también hijo de Diego Ramos, bueno, cómo sigue la situación de él, en un momento habíamos compartido el tema de la donación de sangre para él, contanos un poco cómo sigue todo, y bueno, también, en el medio de todo lo que estamos hablando, les tocó vivir esto, así que bueno, me imagino que se han estado haciendo fuerte por estos días. Sí, 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 la verdad, bueno, esto justo pasó el sábado, el sábado nos estábamos de jornada, y lo llaman a Diego, que estaba trabajando ahí con nosotros, Rodri también había estado más temprano, y se va corriendo, no, no, me dice, tengo al nene que está, el nene que está internado, no sabíamos qué había pasado, tengo a mi hijo que está internado, bueno, después yo lo llamo, y bueno, nos enteramos del tema del accidente, la verdad que sí, una situación muy, muy angustiante, pero bueno, nosotros, yo digo que el jueves somos una familia, así que obviamente estuvimos ahí apoyándolo, a Diego, a Rodri, yo particularmente con Lucho, nos quedamos acompañándolo a Diego, hasta que saliera de la operación, nos dieron el parte médico, así que bueno, y todos los días, tenemos, recibo yo el parte médico, el parte de Diego, hoy me contó, de que, está, está estable, ya, él tenía un sensor, para medir la presión del cerebro, ya eso ya se lo quitaron, le había aparecido un principio de neumonía, que eso es lo que tienen que, que controlar un poco más ahora, pero bueno, está estable, y bueno, hablando yo con él, le dije que iba a salir, le pregunté a ver si necesitaba, que dijera algo, en nombre de ellos, él lo que me pidió, fue, que agradeciéramos, todas las personas, que se acercaron a donar, porque la verdad, que fue mucha gente, colapsó, muchas veces, el banco, el banco de sangre, porque se ve, que debe tener un cupo, determinado, para cada paciente, y creo, no sé si todos los días, pero la mayoría de los días de la semana, el cupo estuvo cubierto, pero nos pidió que la gente siga donando sangre, porque Lucho, Luciano, sigue recibiendo, pero hay transfusiones de sangre, porque tiene pocos glóbulos rojos, así que bueno, nos pidió eso, agradecer, agradecer a toda la gente que se acercó, y que sigan, que sigan donando sangre, y que sigan rezando, a quien crean, cada persona, cada familia, para mandarle todas las fuerzas, y que Lucho salga adelante. Bien, nos sumamos a, a tus palabras, y obviamente, le mandamos un abrazo grande, a la familia Gauna, por la pérdida de Nicolás, en este mismo accidente, una noticia terrible, que tuvimos en los últimos días, y también se trata de un jugador, que hizo todas las inferiores, en Argentino Juvenil, que hoy estaba en San Lorenzo, pero, estamos hablando de, del mismo accidente, y de, bueno, de la misma situación, que derivó en esta, en estas tristes noticias. Sí, 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 desgrasadamente, no resistió, Nico, como vos decís, jugó en el Juve, y después estaba a préstamo, en San Lorenzo, así que no, una tristeza terrible, y, también, todas las fuerzas, a la familia, a Dani, la mamá, que hoy veía, por ahí, mensajes que ponía, o no, así, dedicatorias, que le ponía a su hijo, la verdad, que no, no, no hay palabras, que calme tanto dolor, tanto sufrimiento, la pérdida de un hijo, pero bueno, nosotros siempre estamos, mandándole fuerza, cariño, como yo le puse la otra vuelta, abrazándole el alma, porque no, otra cosa no se le puede decir, para tanto dolor. Pato, lo que sí aflora en estas ocasiones, que son tan tristes, y que como decís vos, no tienen muchas palabras, es siempre el acompañamiento, de la gente de la liga, la solidaridad, cuando pasa, como hablábamos hoy, los robos, hubo casos, también, de COVID en la liga, y mucha solidaridad, también, de parte, de todos los integrantes, que forman la familia de la liga, eso también, te das cuenta vos, que pasa en el ambiente amateur, y te gusta, un poco por eso, porque bueno, sucede mucho, que se viven cosas lindas, pero también están de las tristes, y ahí, aparece mucho, esto de la solidaridad, del pueblo liguista, para decirlo de alguna forma. Sí, 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 obvio, obvio, esto es, esto a pulmón, y siempre aflora, porque, como te digo, esto es, esto social, entonces, cuando sucede una cosa así, obviamente vos, o sea, creo que se siente mucho más, al ser amateur, y hacer todo a pulmón, porque vos sabés, que la otra persona, lo necesita, entonces, está bueno, está bueno poder ayudar siempre, en todo lo que se puede. Bien, vamos a ir a, a algunos otros temas, que tienen que ver también, con Argentinos Juvenil, por ejemplo, he visto, vía redes sociales, que están haciendo algunas, algunas charlas, algunas, chicos cocinando, he visto, por ejemplo, bueno, distintos servicios, que está prestando el club, de hecho, esas comidas, que se hicieron, las pudieron vender, para recaudar fondos, contanos un poco, cómo surgió eso, si es un poco, para, bueno, moverse en este contexto raro, pero también para recaudar fondos, que es otro tema, muy importante hoy, para los clubes, con lo que se está viviendo. Sí, porque, viste, como te decía, yo, en noviembre, año pasado, tomamos la nueva, formamos la nueva comisión, de lo que es, de todo lo que es, el club argentino juvenil, pero si bien, estamos en lo que es, la comisión de fútbol, nos ampliamos, y ahora somos, de la comisión, de todo argentino juvenil, y eso también hace, que podamos, administrar lo que es la sede. Entonces, este año, lo teníamos proyectado, un montón de cosas, un montón de actividades, un montón de cursos, dentro de lo que es la sede, teníamos proyectado, darle vida al club, que estaba tan venido abajo, y para poder sacarlo adelante. Justo nos agarra, esta pandemia, y nos quedamos, y qué hacemos, teníamos, toda la grilla completa, prácticamente, de cursos, todo eso no se podía hacer, y entonces, como todo, nos fuimos reinventando, viendo a ver, qué es lo que se podía hacer, qué es lo que se podía sacar adelante, entonces la verdad que, con estas clases, de cocina, están muy buenas, la gente se prende, se venden las raciones, hay momentos, donde también, se toca tango, y se transmite, o ha habido también otros, después bueno, hicimos un bingo, un bingo show, donde también se cocinó, dentro de lo que fue, el transcurso del bingo, donde también estaba, Claudia Micelli, que es la, coordinadora de, de cultura, me encantó, ella, la verdad que pasamos, completito, ¿cómo? Completito, sí, 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 la verdad que estuvo muy bueno, salió muy lindo, muy lindo, ya estamos pensando, hacer un próximo para octubre, así que, estén atentos, está muy bueno, está muy bueno, y se pasa lindo, sí, sí, bueno, ya te digo, reinventándonos, y proyectándonos, para, para ir dándole movimiento, y hacernos conocer un poco más, en lo que es una parte de la sede, y ir sacándola adelante, así que va a estar bueno, va a estar bueno. Muy bien, bueno, te pregunto un poquito por lo deportivo, vos estás más metida quizás en el femenino, pero, me imagino que también hinchás por el masculino, un poco, ¿cómo estás viendo todo este parate? No sé si tenés conocimiento de si están entrenando o no, pero bueno, ¿cómo ves todo esto del día de mañana, cuando se pueda volver, si te lo imaginás complicado, vas a estar como dirigente confirmada, porque bueno, te fuiste metiendo a poquito, pero ahora ya tenés otras responsabilidades, y un poco, bueno, ver todo, quizás, las áreas del club, en el tema futbolístico, ¿cómo te llevas? ¿Cómo es la relación con las jugadoras, con los jugadores? Sí, sí, obviamente, yo tengo más, estaba más metida en lo que es la parte de femenino, pero bueno, al meterme en todo lo que es el club, viniendo a ver más, hizo también que me acercara mucho más también lo que es el fútbol masculino, a tener más contacto con todos los profes, con el coordinador, con el coordinador deportivo, así que no, y está complicado, el tema de entrenamiento está complicado, está complicado porque, primero sí, se empezó a entrenar, todo bárbaro, las chicas sí, entrenábamos, un nuevo sistema, pero después, es como que no tenemos proyección, para cuándo, cuándo vamos a jugar, cuándo vamos a poder ir a la cancha, está bastante complicado, entonces como que no hay ánimos de entrenamiento, está muy difícil que los chicos se prendan, a nosotros nos pasa con femeninos, nosotros con femeninos hicimos un sistema, de charlas grupales por WhatsApp primero, para ir viendo cómo estaba cada chica, no hablando de lo físico, sino hablando del humano, cómo lo iban llevando, si la charla salió, si estaban haciendo algo ellas particular o no, porque primero sí, obviamente se mandó rutinas, la chica no respondía, entonces después un poco se dejó de mandar rutinas, pero bueno, ya te digo, si soy honesto, se trató de hablar con todas las chicas, hubo con un par de chicas que, bueno, justo había unas que estaban descompuestas, unas que no podían conectarse, y tenemos la proyección de, podrá ya hacer un gran entrenamiento por Zoom, con todas las chicas, también está el problema con algunas de conectividad, por ahí hay algunas que no saben cómo usar el Zoom, o por ahí no tienen internet, no tienen buen internet, así que está bien también la posibilidad de esas chicas, por ahí hacerlas con, hacerlas vía WhatsApp, con videollamada, pero bueno, estamos tratando de ver si ahora conviven los días más lindos, que por ahí se puede, las mismas chicas por ahí pueden salir a correr un poco ellas, o por ahí juntarse desde a dos o tres nada más, y salir a correr, hacer algo por allá afuera, capaz que eso las puede llegar a volver a motivar un poco más, la verdad que está bastante difícil, y con masculino pasa lo mismo, pasa lo mismo, es muy difícil motivarlos. Bien, en lo personal crees que, que se puede pensar en la vuelta, aunque sea de los entrenamientos, porque bueno, ya de torneo está muy difícil, ya lo han charlado ustedes con la liga, y entre los clubes, pero, ¿pensás que está difícil también para los entrenamientos, lo dejarías para el 2021, o crees que quizás se pueda hacer algo este año? Y va a estar difícil, va a estar difícil, porque ahora ya entramos casi a octubre, esto sigue, los casos no bajan, y es complicado nosotros como institución, poder darle la seguridad a cada familia, que mande a su hijo, hija, hermano, al jugador que vaya a entrenar, de decirle, vení tranquilo, porque acá no te vas a poder contagiar, imagínate que en Boca se contagiaron, teniendo todos los recaudos, y teniendo todo el alcance, haciéndose los testeos y todo eso, que nosotros como institución, eso no lo podemos hacer. Entonces la verdad que está muy difícil, y ya para lo que queda del mes, perdón, lo que queda del año, que queda noviembre, diciembre, ya diciembre, pero hay muchos no te van, va a estar muy difícil, después de enero, con todo el calor que va a ser, tampoco va a ir nadie, yo la verdad que, no sé, no sé, capaz que con el afán que tienen de ir a entrenar, no les importa si es un mes, que ir a entrenar igual, pero, hay que ver, paso a paso, y ver cómo sigue el semestre de la pandemia. Bien, ahí Day Oliver te preguntaba si estás nerviosa, y Lore te decidió, no seas mala, Olivier, bueno, pero no te veo nerviosa, yo te veo bien. Ya está, ya se me pasó, pero eso porque la peleaba yo, en la primera entrevista de ella. Bien, también está por ahí, Luna Yrigoyen, bueno, vi por ahí, que se conectaron varias jugadoras, de Argentinos Juvenil, me imagino que hiciste ya, un lindo vínculo con las chicas, que sos una gran compañera para ellas, vos y el resto, de las mujeres en la comisión, y bueno, también algunos de los chicos, de los varones, pero cómo es ese vínculo que se forma con las chicas, porque no es solamente querer que ganen el fin de semana, sino ver un montón de cosas y contenerlas, me imagino que, bueno, que has hecho una linda relación con muchas de ellas. Sí, 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 por suerte sí, por suerte sí, hay algunas que son por ahí un poco más duras de llegar, pero, pero sí, la idea es de que, de que se sientan cómodas, que se sientan, con la confianza, para poder transmitirnos cualquier problema que tenga, cualquier inconveniente, yo siempre te atrevo a hablarles a ella, en ese sentido, ¿no? El profesor es el profesor, pero yo, yo estoy ahí, pero yo no, o sea, no quiero que me vean a mí con un cargo, ¿entendés? Yo quiero ser una más ahí, y yo estoy ahí para escucharte, para lo que vos necesites poder estar, y si estás en alcance, poder resolvártelo o ayudarte, claro, así que, o darte el abrazo que necesites, tratamos con, digo, con Paola, con Lore, estar en esos aspectos, en esos aspectos, siempre estamos tratando de hablar con ella, y ver si hay alguna chica, para que tiene un problema, o algo, de ir viendo, a ver de qué manera, han surgido por ahí, este, algunos problemas complicados, y tratamos de ir resolviéndolos, pero bueno, ya te digo, la idea es que se sientan cómodas, y si eso lo hacen, las chicas se sienten cómodas, ya está, listo. Ahí Luna Yrigoyen, dice que sos la mejor, y Day, bueno, aporta que tus mates con miel, son los mejores, dicen por ahí, como que se lavan, pero que a las 20, 30 con el frío del predio, sin duda los mejores, se comentan por ahí, así que bueno, te lo transmito, te lo leo, así que haces mate con miel. Y lo que pasa, que en ese momento, Day estaba entrenando, a las nenas, era profe nuestra, y ella venía de boca, de entrenar, venían todas transpiradas, se enfermaba, un día no tenía ni voz, entonces le digo, bueno no, el mate con miel, miel no me gusta, decía, pero no, después tomaba el mate con miel, y le hacía bien, y ahí quedaban los mates con miel, ya te digo, con un frío que hace 8 y media, es lo mejor, estás pidiendo, aunque sea agua caliente. Sí, una especie de remedio casero, vendría a ser. Sí, sí, y el té nos podíamos llevar, el té, en la cancha es mate, entonces bueno, lo que hacemos, le pusimos miel al mate. Muy bien, te quiero preguntar, ya que vos tenés conocimiento, por haber estado, y estar en el Juve, pero también con las bonitas, qué opinión tenés, de todo lo que ha crecido, el fútbol femenino, por ejemplo, Argentino Juvenil, ha sido uno de los pioneros, respecto a la liga, con tener, algunas categorías más chiquititas, con participar en federales, hoy por suerte, tenemos toda la liga, hoy que hablábamos de Betty, bueno, luchó también, es una de las que luchó bastante para eso, Eduardo, que está también con ustedes, lo mismo, hoy podemos tener la liga, seguramente faltan cosas, así que te pregunto, ¿cómo la ves hoy? ¿Qué evaluación hacés del crecimiento que ha tenido el fútbol femenino? Pero si te parece que falta algo, que se podría agregar algo. Sí, la verdad creció un montón, creció un montón, este año de hecho, la liga iba a sacar sus 10 y sus 12 también, que tanto hablé yo con Eduardo, y decía hasta acá, sub 10 y sub 12, porque nosotros, bueno, nosotros en el club tenemos nenas desde 5 años entrenando. Claro. Y nos ha tocado de que, de estar jugando en las dos ligas, nosotros jugábamos en Lifipa, que Lifipa tiene todas las categorías de nena, es cancha de 7, y después llegó un momento donde estábamos, después estaba la liga, que se nos hacía difícil poder completar los equipos, sin tener que, la jugadora jugar dos días seguidos, porque la liga era los sábados, las que son sub 14 y sub 17, y Lifipa era los domingos. Entonces, bueno, queríamos que, o que la liga pusiera todo, todas las categorías, para poder salir del Lifipa y jugar en la liga, y bueno, este año sí va a ser, así que, por suerte sí, viene creciendo, obviamente que falta, falta más, falta, bueno, nosotros por ejemplo, nos tocó un año, que nosotros nos pudimos hacer de local, porque no teníamos, no teníamos cancha en ese momento, este año íbamos a hacer de local, pero, pero falta eso, falta el prioridad, al femenino, falta que al femenino, se lo reconozca un poco más, porque de hecho, si ahora, si se retoma el vuelta, el entrenamiento, estaban hablando que por ahí largaban primero a lo que es masculino, y no femenino, entonces, son esas cuestiones, que por ahí se lo ve un poco más comercial, obviamente, puede ser que lleve más gente, y eso se lo reconozco, incluso como dirigente también, que el masculino lleva más, pero creo que también por la falta de difusión que hay, si bien creció, pero hay que darle un poco más de importancia, a todo lo que es el fútbol femenino, todo lo que está creciendo, de hecho, un poco ahora, como institución, un poco nos costó también a nosotros, perder jugadoras, por el crecimiento que ha tenido el femenino, claro, sigo muchos clubes de la liga, porque se armó la reserva, nosotros que acerca tenemos estudiantes, gimnasia, la villa, y perdimos un montón de jugadoras, nosotros jugadoras buenas, entonces, volver a reconstruir todo lo que es una reserva, toda una primera, yo tengo, por ejemplo, a mi hija, el año pasado, con 14 años, estaba jugando en la reserva, porque si no, no completábamos, y ella en su categoría nunca pudo jugar, entonces, en ese sentido, o sea, está buenísimo que crezca, pero como club de liga, vamos perdiendo esas jugadoras, pero, pero no, está bueno, está buenísimo, está buenísimo, está buenísimo, y ojalá, ojalá tuviéramos al nivel masculino, ojalá se nos reconozca, se nos reconozca igual, estaría genial eso. Uno de los reconocimientos que sí se dio, es el armado de la selección, que hoy, bueno, decíamos que vos sos parte también, bueno, no sé si con todo esto de Argentino Juvenil, vas a seguir prendida ahí en las funciones con las bonitas, o si todavía no sabés, cómo te imaginás también la vuelta, porque para la selección también es difícil este contexto, donde no se puede entrenar, tendrían que estar ya jugando a esta altura, y no está pasando, contanos, primero el balance que haces de lo que lograste vivir con las bonitas, y además, cómo te imaginás lo que se viene, y bueno, obviamente el balance de tener unas selecciones acá en la liga, que también es muy importante para que las chicas se puedan mostrar. Sí, sí, la verdad que lo que viví yo en las bonitas está buenísimo, está buenísimo, aparte conoces a las chicas de diferentes clubes, porque las forman todos diferentes clubes, y después encontrarte en la cancha, y ya sos una más, ¿entendés? No es el equipo contrario, sos una más, está buenísimo todo eso que se forma, toda esa hermandad que vas armando con las chicas, está buenísimo. Yo la verdad, yo la pasé muy bien, lo disfruté muchísimo, ojalá, ojalá, yo, obviamente, mi corazoncito quiere seguir, espero poder tener tiempo para poder hacer todo, y hacer todo al 100%, poder cubrir todo, y no estar un poquito en cada cosa, no sería el hecho, pero ojalá, si me dan los tiempos, y si el resto del cuerpo técnico quiere, obviamente me encantaría seguir, me encantaría seguir, pero bueno, es más, hubo ahí, creo que hubo ahí una reunión pendiente, hubo una salud pendiente, que me acuerdo, no me acuerdo exactamente bien cómo fue, pero era antes el tema de la pandemia, que yo no me acuerdo por qué no pude estar, y no se reunieron, yo pensé que si no me hiciste, faltabas vos, así que bueno, la verdad que eso, Ah, bueno, te tienen en cuenta. Sí, sí, eso me honró, eso me gustó, pero bueno, no sé cuándo nos vamos a poder ver, volver a juntar ahora, así que, pero bueno, ojalá, ojalá me sigan teniendo en cuenta, y yo poder cumplirles. Bien, bueno, ahí te saluda también Melanie Jedro, dice, hola Pato, después te voy a preguntar, si te animás para cerrar, un equipo de fútbol 5, con las chicas de Las Bonitas, las chicas de Argentinos Juvenil, ya sé que quizás te hago quedar mal, porque alguna te va a quedar afuera, pero si te animás, lo haces para cerrar, puede ser de fútbol 5, o yo siempre doy la opción de fútbol 7, fútbol 11, porque bueno, ustedes pueden elegir, pero mínimo de 5, así que anda pensándolo, así lo armamos, pero tenemos ping pong para conocerte más, así que si te parece, lo hacemos ahora. Bueno, dale, dale. Bueno, a ver, para Pato Merola, ¿una banda musical que te guste? Ay, me encantan los redondos, soy fan de los redondos. Muy bien, ¿comidas favoritas? Comía, hoy tengo un montón, pero bueno, hasta el de Pato me encanta. Bien, ¿una virtud? No, no sé. ¿Algo lindo que te diga la gente? No, no sé, no sé, no sé, no sé qué puedo decir. Bien, humilde, porque la gente que no quiere decir sus virtudes es humilde, así que lo digo yo. No, 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 yo creo que siempre me falta, nunca, nunca acepto de todo. Bueno, ya tenés un montón de virtudes, seguramente, lo que pasa que se da cosita decirlas, capaz. Sí, 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 seguramente. ¿Y un defecto? Una minaza, dicen por ahí. Ah, ¿son muy sensibles? Sí, sí, es más, no se hicieron cuenta, pero hoy contaron y dice así, ya. Ya te estaba emocionando. Bien. Bueno, ahí están diciendo que tenés muchas virtudes, así que después, si no las dijiste vos, las va a aportar la gente, pero ya aportaron ahí una minaza. Muy sensible, entonces, un defecto. Y una costumbre, ahora en cuarentena o en general en la vida, aparte de los mates con miel. Hace rato nos maté con miel ya. Mirá. Una costumbre, me tengo que levantar y tomar mi café. Yo no puedo salir si no se va con mi café. Bien. ¿Un deseo o un sueño que tengas? No, no sé, no sé, son muchos, qué sé yo, no sé. Ver al joven la da de vuelta. Bien. A ver, ¿un amigo? ¿Barón? Amigo varón, no, 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 son muchos, no, no puedo nombrar, no, no. ¿Y una amiga? Si me van a enojar. ¿Un grupo de amigas? Tengo muchas, tengo muchas, tengo muchas. Del club, ponerle así, de lo que es fútbol, Dai y Lore, Dai y Lore siempre, sí. Después, bueno, Luna también, pero por eso te digo, son un montón, son un montón. Después de la vida, tengo a Anabel, Jessy, Marina, Betty, son un montón, por suerte. son un grupo de amigas de gente. Bien, entonces, ¿y una persona que sea referente en tu vida, ya sea en lo que es el ambiente deportivo, o si no, en la vida en general? No, no sé, no sé, no sé. ¿No hay? No, no, no sé, no sé, no sé porque es como a cada persona, es como que le voy encontrando algo que me gusta, y entonces es como voy tomando así, cositas de cada uno para ir, este, ir formándome. Muy bien. ¿Y otro deporte que no sea el fútbol, te gusta? Vole, me encanta. Bien. ¿Un club? Y argentinos juveniles, o boca. ¿Qué es lo más lindo del fútbol? La tribuna, la hinchada. No, no, no estar ahí, con la gente, cantar, alentar a tu equipo, es lo más. ¿Jugar bien y perder, o jugar mal y ganar? No, yo creo que ganar. Como sea. ¿Y ganar 1 a 0 sobre el final, o golear 4 a 0? Y mirá, ganar 4 a 0 te relajás, pero el saborcito que te da ese, sufrir tu único momento, y el que el gol y ganarlo, también es lindo. Cualquier forma, pero ganar. Sí, 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 ganar. Bien. ¿Local o visitante? Local. Imagino que están ahora, más allá de todo lo triste que hablamos, contentos y contentas en el juegue, porque tienen la casa propia, que eso también fue un sueño de hace bastante. Vos cuando llegaste, un tiempito después ya se pudo cumplir el sueño, pero lo venían buscando hace bastante, así que me imagino que es algo lindo tener la casa propia ahí en Citibel. Sí, 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 sin hablar. Y ya te digo, nosotros, lo que fue el año pasado, nosotros necesitábamos recaudar, entonces, cuando el masculino hacía de local, jugaba. Bueno, y cuando hacía de visitante, nosotros lo teníamos alquilado a San Lorenzo. Sí. Entonces, Femio nunca pudo ser de local. Una sola fecha, pudimos hacerlo, que nosotros hablamos con la liga y le pedimos, que fue justo, se había terminado la primera ronda, la apertura de lo que es masculino, y nos quedaba una fecha libre entre que arrancaba ese y que terminaba San Lorenzo, que estaba en la A, y nos quedaba un fin de semana en que podíamos jugar nosotras. Hablamos con la liga, y pudimos hacerlo, que encima llovió ese fin de semana, lo tuvimos que pasar al otro, y que encima que nos corrían, porque había que hacer trabajos también ahí, porque si iba a ser el puente, que salía de los vestuarios para la cancha de once. Así que bueno, pero pudimos hacerlo, y pudimos disfrutar, y fue una fiesta, porque también hablamos con lo del IFIPA, para poder hacer, nosotros nos tocaba hacer de visitante, y lo pudimos cambiar para hacerlo de local, así que hicimos una fiesta, de lo que es el IFIPA en cancha de once, de siete, y la liga en cancha de once, ese fin de semana, y estuvo espectacular. Y este año, logré convencer a la comisión, o sea, no, todos logramos, y vimos de que, se podía llevar adelante, de poder hacer de local, también el femenino, si tiene que adquirir la cancha. Así que, este año vamos a hacer de local, y no, y bueno, el tema de la pandemia, no nos permitió, para nada jugar, así que bueno, quedó truncado eso. Bien, y la última del ping pong, una frase que te defina, o que gustes mucho, ¿tenés alguna que quieras compartir, o no hay ninguna? ¿Alguna de los redondos? No, el lujo es vulgaridad. Muy bien. Bueno, hasta aquí el ping pong, te hemos conocido un poquito más, anda pensando el equipo, que ya te lo pido, no sé de cuánto lo vas a hacer, te quería preguntar, ya obviamente agradeciéndote, por haber charlado, con nosotros, en esta tarde, noche de viernes, un poco los objetivos, para lo que viene, estás haciendo, el curso de dirigentes deportivos, también ya, bien metida en el Jube, contaste de las bonitas, bueno, ¿cómo te imaginas lo que se viene? Seguramente con más responsabilidades, por fuera de micrófono, como digo siempre, me decías que bueno, que es un desafío, pero que también está bueno, y que te encanta, así que bueno, el mensaje por ahí que quieras decir, para cerrar, sobre todo, teniendo en cuenta esto, que las mujeres, por suerte, cada vez se están metiendo más, en las comisiones directivas, y empiezan a tomar decisiones, en los clubes, así que, un poco, bueno, por ese lado, la importancia, ¿no? de todo esto, así que, decinos lo que quieras para cerrar. Sí, obviamente, se vienen nuevos desafíos, nosotros, todo este tema de la pandemia, nos ha hecho, hablar mucho, hacer muchas reuniones, con todo lo que es la comisión, poder reestructurarnos un poco, se están armando, un departamento de salud, dentro de lo que es el Juve, todo planificándolo, para poder, para el año que viene, con el coordinador deportivo, nuevas asunciones, así que no, se vienen nuevos desafíos, muy buenos, creo yo, con mucho trabajo también por delante, pero, pero bueno, metiéndole a esto, con toda la pasión, que hay que tener, porque si no, no tenés pasión por lo que haces, es muy difícil, que lo puedas llegar a acá, y poder mantenerlo, pero, no sé yo, a mí me, ya te digo, a mí esto me encanta, y lo hago, y para mí es un placer hacerlo, no, no me canso, además me dicen, estás todo el día, yo estaba, de una de las personas, que estaba todo el tiempo, en el club, dentro de la pandemia, yo me pude mudar, así que más o menos, eso lo pude solventar, porque si no digo, todo el día entro de mi casa, qué hago, si yo no estaba nunca en mi casa, pero bueno, como me mudé, y estoy en mi casa nueva, entonces, eso más o menos, se calmó, y bueno, después pensamos con temas de las reuniones, y, hasta el Jube está presente igual, así que, está buenísimo eso. Bien, me quedó por preguntarte, si vos como jugadora, también, fuiste jugadora de fútbol, en algún momento, aunque sea informalmente, o nada de nada. Nada de nada, nunca jugué la pelota. ¿Verdad? No, 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 nunca jugué más, a veces le paso, las chicas se me matan de risa, porque a veces le cansa una pelota, quiero patiarla para adelante, y se me va para el costado, no, soy un desastre. Bueno, pero, por ahí porque no, no, no jugaste, entonces, bueno, sale lo que sale en el momento. Obviamente, obviamente, no, no, bueno, por eso, yo, déjenme de acá de este lado, yo con las compañeras de afuera, así que, no. Bueno, acá Mori Martínez dice, un honor tenerte en el Jube, grande patito, sos la mejor, bueno, Lore Díaz dice, te quiero, Vicky que dice, sos lo más, así que, bueno, ya la voy a llevar a jugar fútbol 5, dice Lore Díaz, bueno, puede ser fútbol 5, está bueno. Bueno, pues ella estaba en el bingo, y ella se ganó, eh, una hora de la cantidad de 5 que tenemos ahí en el club, así que por eso, me quiere llorar jugar. Está bien, bueno, ahora sí, vamos con el equipo, ¿de cuántas jugadoras? No sé, me van a matar seguro, pero bueno, vamos a ver, vamos a empezar con 5, después última vez, si ampliamos con 5. Metemos de última alguna suplente. Claro, claro, vivíamos bien. Por ejemplo, arquera me imagino que tu prima, pero bueno, no sé, no te quiero influenciar. No, ¿sabes que también? Porque también debe haber arqueras en el cube. Claro, por eso, por eso, yo sé que está mi prima, que es arquera, pero yo sé que no se va a enojar, si, la pongo a More, que More es como mi segunda hija. Mirá. Ella me dice más también, así que bueno, y es fan de Vicky también, More, así que por eso digo que no se va a enojar Vicky. La pongo a More, de arquera. En defensa, obviamente, a Mora, a Morita, que estaba por ahí también. Sí. Y después, ¿quién más? Day, obviamente, también. Olivia. En el medio, obviamente, a mi hija, Jimena. Ella, por lo general, en cancha de 7, siempre jugó de 5. Pero bueno, después, un poquito más arriba, en cancha de 11, pero bueno, ahí, ella. Y después, la pongo a Lunita, que Lunita yo sé que juega un poquito más abajo, pero también ha jugado arriba, así que es un desafío para ella. A Luna y a Yrigoyen. Que se fije cómo lo soluciona. Claro, que se fije, no sé. Y después, ¿qué más? Me falta una, ¿no? No, ya está. Una. Una adelante. A Juli, Juli Lema. Que también tuvo en el club nuestro. Sí. Es verdad. Bueno, ahí quedó el equipo de fútbol 5. También, China Molino, dice, te amo. Y Day que dice, te quiero, Pato. Bueno, muchos mensajes de cariño que te llegan. De a poquito, ya vas haciendo muchos vínculos, como dijiste vos, y metiéndote cada vez más en la liga. Así que, bueno, felicitaciones por esto que se está dando. Gracias por contarnos sobre tu rol, pero también sobre la actualidad del Juve. Y, bueno, que todo esto pase pronto, para que puedan volver a estar ahí en la cancha y haciendo todos esos sueños que nos contabas que tienen. Así que, bueno, gracias. Y, nada, a seguirse cuidando, que todavía falta. Gracias, 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 Flor. Esa China Molina es mi hija, por eso me dijo eso. Ah, bien. Es, Molino o Molina? Molino. Ah, bien, bien. Molino. Si no, capaz que era familiar mía. No, no, masculino tuyo. Bien. Bueno, Pato, gracias, como te decía, un abrazo grande desde acá, gracias también a quienes estuvieron prendidos y quienes van a ver después también la entrevista. Un abrazo grande y, bueno, nos estamos reencontrando cuando todo esto vuelva. Dale, dale, Flor, gracias, gracias. Nos estamos viendo, saludos a todos. Saludos a todos. Chao. Ahí pasaba Patricia Merola, Pato Merola, dirigente de Argentino. También participó y está dentro de lo que es el cuerpo de trabajo de la selección femenina de La Plata. Gracias a ustedes que estuvieron del otro lado, no solamente hoy, sino en la semana, haciéndonos el aguante con las entrevistas. Nos vamos a ir y volver el lunes que viene, a las 8 también, con más entrevistas, así que que tengan buen fin de semana. sigan la información de la información de la liga en pasealaliga.com.ar y también en nuestras redes sociales. Les mandamos un abrazo grande y nos reencontramos el próximo lunes.